Bien, cambiamos totalmente de tema. Un equipo de TVN fue a Rapanui para estar presentes en la Tapatí. Bárbara Gallardo y Esteban Sánchez nos cuentan la historia de supervivencia de la isla más remota del mundo. Dicen que no hay otro lugar en el mundo que esté tan aislado como la Polinesia chilena. Son más de 3.700 kilómetros los que separan a Rapanui del Chile continental. Pero la distancia no ha sido impedimento para atraer a personas desde distintos rincones del mundo. Todos ellos quieren conocerlos, quieren ser parte de esta cultura milenaria y ancestral. Pero este paraíso remoto esconde una asombrosa capacidad de resiliencia y resistencia. Se niegan a ver desaparecer sus raíces. Quisimos conocer su historia desde su mirada, desde su sentir. Rapanui en el tiempo ha sufrido mucho sacrificio. El primer sacrificio es el de haber perdido su patria original. Nosotros ya estamos metidos un poco en la contaminación de la cultura. Usamos muchas cosas de occidente. Finalmente la base sigue siendo culturalmente muy fuerte y una identidad muy poderosa de Rapanui. Que viene de una cultura que tiene mil años acá y no se pueden borrar mil años ni siquiera con las peores epidemias de la historia de la humanidad que hemos visto aquí. Se estima que el pueblo Rapanui habría tenido su génesis alrededor del año 1000 después de Cristo y vienen desde el este. Son pueblos navegantes de la Polinesia que se instalan acá en esta isla y comienzan a hacer la propia. A pesar de que conserva sus rasgos polinésicos, mantienen como una cosa bastante distintiva, idiosincrática, en comparación con otras comunidades de otros archipiélagos del Pacífico. Después vino una caída y esa caída fue sobrepoblación, un falto de alimento y terminaron en una guerra tribal pero desastrosa que acabaron consigo mismos con el canibalismo. De esa manera Rapanui pasó a estar sola. Durante 17 generaciones más o menos nunca nadie de esta isla vio otro rostro de alguien que no fuera de acá hasta la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Ese lugar que alguna vez fue inhóspito se convirtió en la mina de oro que los holandeses querían conquistar. La intervención foránea daría paso a ese sincretismo cultural que puso a prueba sus raíces. Desde ese primer contacto con los holandeses en 1722, el pueblo de Rapanui siempre ha forjado su propia identidad y su propia forma de ser a partir de estos contactos. Es decir, en sus relaciones con el mundo exterior, eso define mucho al pueblo. El tacona, por ejemplo, es un arte ancestral que ya es parte de la identidad Rapanui y que a pesar de esta primera gran prueba de mestizaje y choque cultural, se sigue cultivando en la actualidad. Estas son pinturas que reflejan y manifiestan tradiciones, historias de cada clan, de cada tribu. Entonces la tapati se tomó esto de la pintura corporal. Primero uno se mete como en una bañera, se mete con el barro, esperamos 30 minutos que se seque y después nos pintan los cuartos. Nosotros los que amamos esta cultura aún creemos en esto y lo valoramos. Los signos no los semen, dicen que cada signo tiene un significado. Te pintas lo que tu familia en este caso planta, lo que se dedica y le explicas a la gente. Yo creo que hay años en los que ha participado hasta más gente del continente y turistas que gente de Rapanui. El infierno comenzaría a consumir la isla. Las expediciones esclavistas los despojan de sus tierras, los llevan hasta Perú a la mayoría, víctimas de abuso, tortura y maltrato sistemático. Solo cerca de 100 personas quedan habitando Rapanui. Los sobrevivientes deben levantarse nuevamente y reconstruir el legado de sus ancestros. De ahí aparece el catolicismo, aparece el primer cura a evangelizar Rapanui. Y a través de la iglesia entonces se incentiva a buscar un país protector. En ese momento hay una soledad enorme y en ese contexto de sufrimiento, de dolor, llegó el evangelio. La antropología Rapanui cree en la presencia de las personas que mueren, que están en un estado distinto. Por eso los Moai, si ustedes se fijan, no tienen pie. Es porque están en otro estado. Nosotros los católicos creemos en la resurrección. Creemos que nuestros seres queridos que partieron están en un estado distinto. Al igual que la concepción ancestral de Rapanui. Toman la religión católica, pero no como un calco, no igual, no exactamente como la trajeron los misioneros, sino que la toman y la forman y la combinan con sus propias creencias. Padre, entonces si nos puede explicar un poco esta figura que yo creo que es la clara representación de la unión de creencias completamente distintas. Exactamente, Bárbara. Aquí lo que se llama en la iglesia la inculturación. La inculturación, ¿qué es lo que es? Se entrega el mensaje evangélico, pero con los medios, con la forma que está presente en el lugar. En el evangelio dice que cuando está siendo bautizado Jesús por Juan, desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Como acá no había paloma, sino que había manutara, el manutara es el que vendría a representar el Espíritu Santo que baja al modo de una paloma. No es común ver un sacerdote con una corona, ni con otra estola. ¿Y qué representa? Esta estola representa que la comunidad te dice y te hace tomar conciencia que tú eres su pastor y sentido de pertenencia. Y en la corona, en Rapa Nui, el que utiliza corona es el que lidera. Ellos, como comunidad católica, me hicieron esta argumentación. Usted representa a Cristo, a Cristo que es rey. Usted nos lidera en esta parroquia. Por lo tanto, a usted le corresponde llevar esto. Fue difícil porque uno se siente extraño al principio. Ahora ya me acostumbré. La paz entre los isleños no duraría mucho tiempo. Primero fueron los conflictos internos, luego fue la intervención foránea, pero sería la ciencia la que en este lugar los pondría nuevamente a prueba. En el siglo XIX se creyó que iba a haber una extinción física del pueblo Rapa Nui producto de las epidemias que estaban matando a todo el mundo acá. Deberían batallar nuevamente la viruela y la tuberculosis se convirtieron en un nuevo enemigo, pero no en el más fuerte. La lepra es la que llega a romper con la tranquilidad de la isla justo un año antes de que Rapa Nui fuera anexada a territorio chileno. ¿Cómo sobrevivieron una vez más? ¿Cómo se supera una peste desconocida y mortal? La gente era aislada al norte de Jangarua, a algunos kilómetros, en condiciones muy malas al principio. Por una mancha, que son ignorantes, una mancha que nace por nacimiento. Esas manchas traían a los pobres niños de 10, 8, 10 años y la encerrar aquí estando sanos. Y aquí se contagiaban. Trataban de estudiar ellos mismos la forma de cómo erradicar la enfermedad, sacar una vacuna de la enfermedad y la inyectaban y se contagiaban más. Para el continente, para el Estado, para las autoridades, para la Armada en esa época, todos los isleños eran potenciales leprosos. Y eso hizo que se prohibiera ir al continente. Así pasaron los años, forzosamente aprenden a convivir con la peste. Se abre la primera escuela en la isla, se declara el territorio parque nacional y monumento histórico. Pero esta imagen revolucionaría por completo al pueblo Rapanui. Hace más de 70 años se realizó el primer vuelo que conectó continente e isla. En la construcción de la pista llegaron muchos maestros de construcción que al ver esto, esto es un paraíso para ellos. Entonces se casa, se relaciona con la gente de Rapanui y nacen hijos que crecen con la costumbre de ese maestro. Yo diría que en los 90 entonces se produce esto, que el turismo gradualmente se va convirtiendo en la actividad principal económica de la isla. Está con la película de Rapanui en 1993, es una película a la que no le fue bien. Es una película que fue un desastre comercial, pero por alguna razón la gente puso a la isla más en el mapa. En los años 90 también se filmó la teleserie Llorana. Hasta los 90 el turista principal que venía era turista extranjero del hemisferio norte. El clima y la menor cantidad de filtros que hay aquí, entre la naturaleza y el ser humano, le dan a Llorana un toque especial. Porque había que tener mucho poder adquisitivo para llegar, pero con la teleserie empieza a haber mucho más interés en el continente y empieza a aumentar mucho el turismo nacional. Se diversificaba así la cultura Rapanui, que a pesar de todas las adversidades, hoy sigue en pie. Mantienen viva salud de esperanza que los ha convertido en verdaderos sobrevivientes. La Tapatio Semana Rapanui le recuerda al mundo con convicción y fuerza que han logrado superar los pasajes más oscuros de la historia. Comparten su cultura, pero también la cuidan, porque perderla después de tantos sacrificios y batallas jamás será una opción. Nunca he visto una celebración tan grande así por una semana entera. Realmente es increíble para nosotros. Es increíble la energía. Estoy demasiado feliz. Se me hace hasta imposible no bailar. Es una cultura viva, entonces nos transmiten a través de la danza todo esto de esta cultura ancestral. Con el tiempo hemos ido aprendiendo a contenernos. Imagínense todo ese conocimiento que está en nuestro ADN. Con esa fuerza y esa fortaleza, logramos sobrevivir. Cualquiera que sean los cambios que vengan en el futuro, Rapanui va a seguir existiendo con su identidad, con su cultura y con todo lo que ha hecho que el pueblo hoy en día sea tan orgulloso. Aquí estamos, aquí seguimos y aquí vamos a seguir, tal vez por mil años más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!